Se trata de Gino Pesaresi, él lamentablemente ha tenido una pérdida muy grande, se trata de su padre. Él estuvo el miércoles con nosotros aquí, vamos a ver qué estaba haciendo el miércoles, sorprendiendo a las quinceañeras. Él sabía, obviamente, que su padre estaba mal, sin embargo, se levanta para trabajar diariamente, a pesar de que es un dolor. Yo he pasado por lo mismo, su padre murió de cáncer a las 3 de la mañana, ¿no? Queremos darle nuestro más sentido pésame a nuestro querido amigo Gino. Nada, Gino, mucha fuerza, sabemos todo lo que has hecho por tu padre en estos últimos días y que eres un buen hijo. Y te mandamos un beso, un abrazo de parte de toda la producción. Fuerza, Gino Pesaresi. Lo que él respondió en el siguiente video, un mensajito para su padre. Hoy también puedo decirte, a pesar de ya no tenerte al lado, que yo, tu fan número uno, siempre estaré orgulloso de llevar tu apellido, tus enseñanzas y experiencias, tus gestos y sonrisa. Todo lo que me hace decir orgulloso que soy Pesaresi, el apellido que no me da miedo representar y que me encargaré de dejarlo aún más en alto, cerca de donde tú debes de andar ahora. Infinitas gracias, papi, por enseñarme a caminar, a velarme por mí mismo, a ser una persona de pies a cabeza con principios e ideales. Nunca me cansaré de recordarte y apreciarte porque sé que hoy un héroe más va al cielo. Descansa, viejito, que te lo mereces. Y pensar que cuando Gino ganó su carro nuevo, también el papá estuvo ahí acompañándolo en todo momento. ¿Tenemos un videíto para recordar? Tenemos a ver esa imagen, por favor, porque vamos a compartirla. Bueno, hola, soy Pamela Pesaresi. Bueno, hermano, toda la vida hemos estado juntos. Tengo los resultados. Bueno, estábamos compartiendo un tape, recién lo hemos bajado para recordar al papi. Y además el problema que tuvo, ustedes lo recuerdan, se imaginan cómo estaba ese chico, pero bueno, hoy no va a estar en esto de guerra. Así que un beso, mucha fuerza. Ojalá que en la semana te puedas reincorporar.